Pocas personas son capaces de completar todos los trofeos de este juego, y es que hay algunos trofeos que apenas superan el 2% de los jugadores. Pero bueno, es entendible, algunas personas pensarían que es imposible llegar a esta cantidad de logros. Si a duras penas pueden completar el primer jefe y sufriendo, pero tranquilo porque el día de hoy te enseñaré a completar todos los logros del juego de la manera más sencilla posible y verás que no es tan difícil como pensaba. Si costará un poquito, pero por lo menos con esta guía no tardarás 10 o 15 horas, que es el tiempo estimado que una persona necesita para completar el clamor supremo. Pero con esta guía tardarás como mucho 3 a 5 horas. Si eres muy malo tal vez un poco más, pero bueno, ya lo veremos. Empezamos con los logros facilitos. El primero de ellos tenemos derrota a un jefe. Claramente lo dice y es que tienes que vencer a cualquier jefe, tanto como del DLC como del juego base. Tienes 4 opciones, las verduras, gubilegrán, la araña o el gigante. Son los primeros jefes que puedes enfrentar en este juego. Obviamente la mejor opción serían las verduras, pero eso lo decides tú, depende de qué tan masoquista eres. Puedes hacerlo también usando a Misalis para conseguir el logro de Vivita y Coleando. Derrota a un jefe con la señorita Calis. Con esto consiguen los dos logros al mismo tiempo. Tenemos con el siguiente logro Parador Tenaz. Hacer 20 parries y también tenemos Parador Exhaustivo, que se trata de realizar 100 parries. Oprimiendo el botón de salto dos veces, a todo lo que sea rosa con eso harás un parry. Esto se consigue simplemente jugando contra los jefes, pero si no eres muy bueno y te da miedo hacer parry porque a veces te pegan de la nada. Pues te tengo la manera más sencilla de conseguirlo, que es en el rey de los juegos. Es bastante fácil porque todos los juegos se derrotan con la mecánica de parry. Pero también puedes morir, por lo que la opción más sencilla, sencillita es el Museal 1. Tienes que matar a todos los fantasmas haciéndoles parry sin que ellos te hagan daño. O sea, ellos no te pueden hacer daño y fácilmente puedes hacerles parry. Solo tienes que evitar que lleguen al jarrón. Pero tarde o temprano el nivel terminará y nos quedaremos sin parries. Pero lo que mucha gente no sabe es que puedes repetir el nivel las veces que se te dé la gana. En mando, manteniendo sostenidos los gatillos de atrás, cerca de la entrada, se habilitará el Museal y podrás repetirlo. En teclado, es sosteniendo la tecla de borrar, la tecla Backspace y el Tabulador. Al mismo tiempo, lo tienes que mantener sostenido para repetir el Museal y podrás conseguir este logro muy fácil. Pelota Santarina. Toca hacer 5 parries seguidos sin tocar el suelo. Suena difícil, pero con ayuda de misalis y la torre, podrás mantenerle evitando en el aire, pegando un doble salto y dash. Después, hacer otro salto y vuelves a hacer dash para hacerle parry. Y se te habilitará otro salto para mantenerte en el aire y hacer otro dash para el siguiente parry. Y así sucesivamente hasta hacer 5 parries. Otra manera más fácil es en el Run and Gun de la Feria, de la Isla 2. Te paras en esta plataforma y esperas a que llegue un globo rosita. Y con Fogge, que es un poquito más fácil, saltas encima de ella y empiezas a hacerle parry simultáneamente hasta conseguir el logro. Recortando. Encuentra un atajo. Es muy fácil, solo utiliza uno de los 4 atajos que hay en el juego. Hay uno por cada isla. En la Isla 1 está detrás del jefe de Gubilegrán y llegas al Run and Gun 2. En la Isla 2 está detrás del jefe el pájaro. Rodeas toda la montaña hasta llegar al dragón. En la 3, por detrás de la grúa en la fábrica sales delante del carrito rojo. Y por último, en la Isla 4, por detrás de la tienda avanzas un poquito y luego bajas y llegarás hasta el cementerio. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Ya tenemos 6 logros. Pero antes de seguir con los logros, quiero contarte sobre Staker. Es una plataforma para subir videos y contenido tal cual como en YouTube. Que es bastante interesante y tiene algunos buenos videos. Los invito al server de disco exclusivo donde hacen sorteos de juegos y otros premios interesantes para más placer. Ah, y también en este server comparten buenos memes. ¡Qué rollo! Les dejaré el link en la descripción tanto del Discord como de Staker para que le den un vistazo. Muchas gracias. Ok, siguiente logro tenemos a Señor Mago. Para este logro es completar todos los monsoleos de la Isla 1, 2 y 3. Son bastante fáciles. Al terminar, estos monsegales conseguirás el logro y también las 3 ultis. Último grito. Derrota a un jefe con las nuevas armas. Da igual el jefe que sea, solo debes utilizar las 3 armas del DLC. Puedes combinar la Converge con el tiro certero, pero por lo que más quieras no uses el tornado. O te quedarás sin tejado, hermano. Una nota para esto es que no necesariamente debes usar el arma en todo el jefe. Con que le pegues la última balita con una de las 3 armas ya consigues el logro. Bueno, hora de subir un poquito el nivel. Subimos el grado de dificultad y estos son los logros de dificultad media. Partida perfecta. Completa un nivel sin recibir daño, tanto jefes y run and gun. Mi recomendación es que utilices las mejores armas como la carga y la combines con la Converge o Rodeo en el jefe de las verduras. Es un jefe muy fácil. Si puedes, usa también a Misalis para apoyarte del doble salto y así no tengas dificultades con los proyectiles. Con que completes el jefe sin recibir ni un hit suficiente. Da igual el rango y también la dificultad. Es recomendable hacerlo en modo normal. Ataque de Cerámica. Derrota a un jefe con un movimiento extra especial. Este logro puede ser un dolor de huevas al no saber la vida de los jefes. La manera de conseguirlo es intentando un jefe una y otra vez hasta que tengas el timing y lo venzas con un especial. Pero un truquito muy bello es aprovechar los jefes con fases débiles. O sea, en que su última fase no tenga mucha vida. Un ejemplo puede ser el oso hormiguero de la última fase. La fase Fade donde sale el caracol. Que con un disparo cargado seguido de un especial es más que suficiente. La última fase del diablo también es corta. Puedes vencerlo con un especial. O la vieja confiable que es las verduras. El jefe más fácil. Una vez que la zanahoria te lance el primer rayo. Ya calculas el timing. Y dejas de disparar y gastas todas las cartas y los revientas a especiales. Y listo. Logro conseguido. El poder de porcelana. Derrota a un jefe con un superar. Y también tenemos toque dorado. Derrota a un jefe con un superar de la señorita Calis. Estos dos logros pueden ser tediosos. Como el anterior. Pero tengo un hat de vida para estos logros. Usa estos dos logros juntos porque puedes completarlos venciendo a un solo jefe. Escoge cualquier jefe aéreo. Puede ser el que te guste. Da igual cual sea en serio. Porque ya todos los cabrones son difíciles. Como por ejemplo les mostraré con el genio. Ya que es el que mejor timing tengo para él. Importante llevar a mis chalis. O si no el truco no funciona. Cuando esté en la última fase. Ya tendremos que tener nuestras 5 cartas. O por lo menos 4. Para lanzarle la bomba. Le disparamos un rato en su última fase. Y espero que me lance el primer rayo. Y cuando éste se vaya de la pantalla. Cuento 5 segundos. Y una vez pasados los 5 segundos. Lanzo la bomba atómica. Y enseguida venceremos al jefe. Y nos dará los dos logros. Es todo porque bueno. Al usar la bomba. Con las 5 cartas. El juego detecta como un superar. Da igual con el personaje que sea. Al usar a mis chalis. Pues vencemos al jefe con un superar de mis chalis. Y matamos dos tiros de un solo pájaro. Espera que. Bueno. Es un trocaso ¿no hermano? Siempre es bueno ahorrar un poquito de tiempo. Seguimos con jaque mate. Derrota a todos los campeones del rey de los juegos. Nos acercamos a la escalera. Y nos enfrentamos a cada una de las fichas de ajedrez. Usando la mecánica de parry. Obviamente usando a mis chalis. Si es que no te gusta el masoquismo ¿no? No hay que ser cabeza de huevo. Para saber que esta tipa está rota. Cada una de las fichas nos darán dos monedas. Excepto la reina. Ella te dará tres monedas. Y ya habrás conseguido 11 monedas. Lo cual es un buen inicio. Para uno de los logros más largos de este juego. Que es un gran apostador. Conseguir todas las monedas del juego. Te mostraré donde conseguir todas las monedas ocultas. La primera está en el tutorial en la casa del abuelo Tetera. Hablamos con la manzanita para que nos de otras tres monedas. Al completar todos los jefes de la isla 1. El hacha se quitará del camino. Y podremos agarrar esta moneda. En la isla 2 la paletita nos dará una moneda. Por descubrir el atajo que te encontré antes. Que está detrás del pájaro. Hasta llegar al dragón. Y este payaso nos dará una moneda. Por hacer los cinco parry seguidos. Dos logros que ya conseguimos antes. En esta cabina estará otra moneda oculta cerca de la salida del dado. En la isla 3 la única moneda oculta está detrás de la tienda. Cerca de esta otra cabina. En el infierno tintero al lado de la entrada del casino está otra moneda. Y por último en el DLC en el tutorial de Mishalis. Tendremos una moneda. Este gato nos dará 3 al comienzo de la partida. No es necesario vencer al diablo. Y la última moneda estará por el atajo atrás de la tienda. En vez de bajar seguimos derecho y quedaremos detrás de la panadería. Aquí estará la última moneda del juego. Muy bien. Entonces quedaría las monedas del run and gun para conseguir el logro arcas llenas. Tengo un tutorial ya subido en mi canal. No solo muestro cómo conseguir todas las monedas del run and gun. Sino también completarlo en pacifista. Y así pasamos a los logros difíciles. Pacifista. Completar todos los niveles run and gun sin matar a ningún enemigo. En este video te explico cómo completar cada nivel detalladamente. Es muy útil y bien explicado. Te lo dejaré aquí abajo y en la descripción. En este rango de logros difíciles también tenemos menudo lujo. Derrota a 10 jefes con misalis. Si tienes este personaje es una pendejada que no lo uses. Te lo dan tan solo por tener el DLC. Y te recomiendo que lo uses en todos los jefes. Incluyendo en las verduras. O sea apenas empiezas el juego ya puedes usar el personaje. Y ya con eso obtienes el logro rápido. A continuación tenemos logros similares. Que es derrota a todos los jefes de la isla. 1, 2, 3, 4. Y también completar el casino. Que es derrotar a Kingdise y a sus mini jefes. No importa rango que saques siempre y cuando derrotes en dificultad normal. En este video no explicaré cómo vencer cada jefe a detalle. Porque para eso tengo ya un video subido. Donde explico cómo vencer cada jefe en experto rango S. Al detalle explico jefe por jefe. Los trucos que muestro en ese video para pasárselos más fácil sirven también en modo normal. Y pueden ser útiles como complemento a este video. También te lo dejaré aquí arriba y en la descripción. Por si quieres checarlo y tienes dificultad con algún jefe. Tenemos también Traidork este logro oculto que lo conseguiremos respondiendo. Si cuando nos pida los contratos el diablo. Nos uniremos a él y sacaremos el final malo del juego. Bueno cargamos la partida y llegamos otra vez al diablo. Y lo derrotaremos en modo normal en cualquier rango. Y sacaremos el logro los héroes del pueblo. Ya con eso también habremos completado el juego en modo normal. Una cosa es que no es necesario el DLC para este logro. Solo los jefes de las tres primeras islas y del infierno es suficiente para tener este logro. Subimos un poquito la dificultad. Bueno ya aquí tenemos logros más difíciles. Otros logros relacionados con la dificultad como obtener una A o superior. En las islas 1, 2, 3, 4 y en el infierno tintero. En estos logros tienes que vencer a los jefes mencionados en estas islas. Como mínimo tienes que vencer a los jefes en modo normal para sacar el rango A. Y para tener este rango tienes que cumplir los siguientes requisitos. Que es terminar el jefe en menos de 2 minutos. Haber hecho 3 parries, gastar 6 cartas y terminar con 3 vidas. Debes cumplir por lo menos 3 de estos 4 requisitos para sacar como mínimo mínimo una A menos. Que será suficiente. En el video que te comenté te será muy útil y un consejo que te doy es jugar en modo experto. Que es más fácil sacar A y tienes un poco más de margen de error. Y la clave es hacer los 3 parries. Ya que con eso el resto es más fácil. Da un espectáculo. Consigue una nota S, uno de los más difíciles. Ya que tienes que cumplir los 4 requisitos que te comenté antes. Hacer el jefe de manera perfecta. Aunque la clave para este logro es siempre hacer la vida confiar hermano. El jefe de las verduras. El primer jefe que te enseño a vencer en rango S en este video es las verduras. Y la técnica y trucos que te enseño lo facilita bastante. Un tip extra es que con la ulti de Misalis tendrás 5 vidas. Y con eso podrás arriesgar un poquito sin preocuparte. Ya que podrás regarte 2 veces y conseguir el rango S. Ya con estos consejos y viendo el video derrotarás al diablo en su propio juego completando el juego base en experto. No es necesario el DLC obviamente. También puedes completar el logro cocinado a la perfección que es sacar un rango S en uno de los 6 jefes del DLC. Y mi enhorabuena chef. Derrota a Sal Baker en dificultad normal en cualquier rango. También en este tutorial tenemos a Sal Baker y un truquito perfecto para derrotarlo fácil. Por último en esta categoría tenemos admiración regía. Completar el gran desafío del rey. Regresamos a la escalera y hablamos con el rey. Seleccionamos esta opción y activaremos el gran desafío. Entramos y el desafío consiste en vencer todas las fichas de ajedrez sin morir. La clave es usar a Misalis obviamente. Y cada vez que derrotes una ficha se te resetean las vidas. Así que si terminas un combate muy jodido la siguiente comenzarás enterito. Bueno llegamos a los últimos logros de dificultad insana. Estos logros son muy difíciles o son muy poco predecibles de conseguir. Requieren sí o sí de una guía para saber cómo conseguirlos. Empezando por qué mala noche para una maldición. Sobrevive a la pesadilla. Debemos desbloquear el jefe secreto resolviendo el puzzle del cementerio. Con las indicaciones que nos dan los escaladores. En todas las partidas es diferente. Pero te voy a explicar detalladamente cómo hacerlo para que interpretes tu partida. Y puedas resolver el puzzle. Primero debemos comprar la reliquia rota en la tienda. Cuesta una moneda. Luego seguimos las indicaciones de los escaladores que están aquí arriba. En orden. Primero el de la mitad. Según bajo la cama. Yo siempre gano. Es mi derecho alzarme con la victoria. Tenemos que interpretar las palabras que tengan que ver con direcciones. En este fragmento tenemos bajo y derecho. Por lo que la indicación sería abajo derecha. Esa es la primera dirección. El segundo nos dice. He entrenado desde que amanece. Hasta que está el sol bien arriba. Y solo tengo derecho al segundo puesto. Entonces esta dirección sería arriba y derecho. La última nos dice. Incluso adelantando por la izquierda me ha tocado el tercer puesto. Vaya broma. En este caso nos dice solo izquierda. Ya tenemos las tres direcciones. Así que nos vamos al cementerio. Y tomamos siempre como referencia la lápida del medio. Que será el número 5. Enumeraré todas las lápidas para que te sea más cómodo de entender. La primera es abajo derecha. Así que nos vamos abajo y hacia la derecha. Y caemos en la lápida 9. La seleccionamos y regresamos otra vez a la lápida del medio. La número 5. Seguimos con la otra dirección que nos dice arriba derecho. Entonces nos vamos para la derecha y subimos. Llegaramos a la lápida 3. Regresamos otra vez al medio. Y por último solo izquierda. Entonces nos vamos hacia la izquierda. Y sería la lápida número 4. Y listo. Resolvemos el puzzle de cementerio. Es solo cuestión de interpretación. Ya solo quedaría el jefe secreto que es muy fácil. Con mi chalice y el tiro certero nos quedamos en una punta del mapa disparando. Si nos lanza el rayo lo atravesamos rodando. Y cambiamos de lado esquivando las bolas de fuego que nos lance el diablo. Él siempre estará delante de nosotros. Las esquivamos saltando o agachándonos. Si nos vuelve a lanzar otro rayo. Rodamos y cambiamos hacia el otro lado. Ya simplemente con hacer esa mecánica derrotaremos el jefe secreto fácil. El tiro certero hará su trabajo solito. En siguiente logro tenemos bien de salud. Que es tener 9 corazones a la vez. Puede sonar complicado tener esta vida. Pero es muy sencillo. O sea lo más fácil. Pero a veces no es muy obvio conseguir este logro. Nos equipamos la galleta astral. Y pedimos uno de los 3 deseos del genio dando vueltas en el mapa. Con esto el genio duplicará los corazones que tenemos. Entramos al jefe del rey dado en modo normal. Porque si no el deseo del genio no funcionará. Ya entraremos con 8 vidas. Y miramos la casilla donde tenga el corazón. Y sacamos ese número en el dado. Ya tendremos las 9 vidas. Y podremos salirnos del jefe facilito. Con esto ya habremos conseguido el logro. Tenemos un logro muy jodido que es Paladin. Obtener un gran poder. Este logro tenemos que mejorar la reliquia maldita en reliquia divina. Después de vencer al jefe secreto. La reliquia rota se transforma en reliquia maldita. Y podemos equiparla. Al entrar en un jefe. Estaremos con uno de vida. Y cambiaremos de arma cada vez que hacemos dash o lancemos especiales. Tendremos que vencer a los jefes del juego con la reliquia equipada. No es necesariamente todos. O sea depende del jefe y de que isla. A medida que vas usando la reliquia se va mejorando. Este amuleto tiene 4 fases. La primera es ojo semiabierto. La segunda ojo abierto con 2 puntas. Ojo abierto con 6 puntas. Ojo abierto con 10 puntas. Y por último ojo iluminado. Esta ya sería la reliquia mejorada al máximo. Cada fase se necesita 4 puntos para completarse. En total la reliquia mejorada se necesitan 16 puntos. Por lo que para conseguir estos puntos. Te doy estas indicaciones. Los jefes de la isla 1. Cada uno nos darán 2 puntos. Los de la isla 2 nos darán 2 puntos 5 puntos. Los de la isla 3 y 4 son 3 puntos. El rey dado y los mini jefes. Un punto que miseria la verdad para hacer el más difícil. Y los jefes finales. El diablo y el chef nos darán 4 puntos. Por lo que conseguir la reliquia es más tu elección. Que jefe te parezca más fácil. Yo por lo menos hago todos los jefes de la isla 4. Y con eso me corre la reliquia. Para mí es más rápido. Bueno pues que ya tengo platicado a los jefes de la isla 4. No pero para la mayoría les va a costar más. Así que te recomiendo que hagas lo que la mayoría de gente hace. Que vencen los jefes de la isla 1, 2 y uno que otro fácil de la isla 3. Los jefes aéreos son perfectos con esta reliquia. Ya que solo hay 2 armas para alternar. Mientras que los jefes normales son 9 armas que te cambiarán cada rato. Con lo que cuesta un poquito más. Aquí te dejaré 2 videos donde completo estos retos en rango S por si gustas verlos. Seguimos con sombrero de copa. Derrotar a un jefe de la isla Tintero 4 sin matar a ningún esbirro. Es decir las alimañas estas que salen de la nada en todos los niveles que son un dolor de bolas. No debes matarlos. Maldición y yo que quería estamparles una ulti. Bueno la forma más fácil de completar este logro es con el sheriff Winchester. Ya que es el único del DLC que tiene un esbirro. Y es este dogo mutante con alas que no sé que sea pero parece en la primera fase. Mi consejo es completar esta fase con precaución y dejar de disparar cuando salga el logo. Ya una vez cambiamos de fase podemos vencer al jefe tranquilamente sin miedo a matar ninguna alimaña porque no saldrán más. 6 dobles. Derrota al rey dado sin recibir daño. Tienes que vencerlo y acabar con mínimo 3 vidas. Da igual la dificultad. Lo mejor es hacerlo en modo normal y puedes usar ayuda de vidas que te da el jefe. O amuletos como el anillo de Parrys, el super 2 de Michalis o el deseo del genio. Bravo Zulu. Uy bravo Zulu. Vencer a un jefe con el mini avión. A mi parecer uno de los logros más difíciles del juego. Ya que las balas del mini avión no quitan nada de vida. Encima los jefes aéreos son los que más vida tienen en el juego y los más jodidos. Pero tengo una forma para simplificar esto. La clave es vencer al jefe con menos vida. Y ese sería el caballo esqueleto de Kingdice. Este mini jefe cuenta para este logro. Nos sirve mucho y más si Kingdice nos da sus corazones. La clave es llevar a Misalis y pedir el deseo del genio para tener 8 vidas. Aprovechamos la vida que nos da el mini jefe y lo vencemos con cuidado de no perder ninguna. Ya tendrías 9 vidas para enfrentar este jefe. Y procura nunca soltar el botón de hacerte pequeño porque si llegas a darle una bala normal, cagas el reto. Ni modo, a resetear. Puedes hacer este logro combinado con el de Herti y matar 2 pájaros de un solo tiro. Ahora si ¿no? Con mucha paciencia le disparas aquí y conseguirás el logro muy fácil. Ok, ok. 41 logros y tenemos el número 42. Tenemos último logro. Hombre de mantequilla y huevo. Compra todos los objetos de la tienda ya que en este punto tendremos todas las monedas del juego ¿no? Solo quedaría entrar a la tienda y comprar todo hasta que tengamos todos los logros del juego. Facilito. Este logro es un poquito complicado porque para comprar todas las armas de la tienda, primero hay que hacer un montón de cosas antes para obtener todas las monedas y ahora si descansar en paz. Y ya con esto habremos conseguido todos los logros del juego. Felicidades. Eso sería todo por hoy muchachos. Les dejé este video para culminar con esta serie y dejar toda la guía de Codget completa. Este es el último tutorial que haré en este canal. Culminaremos este ciclo aquí y seguiré haciendo retos y trucos de espirrone y otras cositas más que espero que les gusten. Pero si te gustan los tutoriales tranquilo hermano, los dejaré para mi canal de los registros de Pancho. Para gusto de ustedes, se cuidan, se bañan y chao. Nos vemos en otro video.